En este tema nos acompaña la doctora Luz María Malanco Hernández, ella es especialista en biología de la reproducción, está en el servicio, adscrita al servicio de endocrinología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, quien nos viene a hablar un poco de salud sexual femenina, terapia con andrógenos, para quienes pido un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos, en realidad soy endocrinóloga y bióloga de la reproducción, estoy en el servicio de ginecología, a sus órdenes ahí en el Hospital General de México, tratando básicamente a todas las diabéticas gestacionales. Sin embargo, junto con el doctor González, coincidimos en hacer una plática en cuanto a presentarles qué hay respecto al tratamiento con andrógenos para la mujer. Ustedes seguramente han escuchado que hay controversia en cuanto al tratamiento con testosterona para la mujer para mejorar la líbido. Y aquí, bueno, les voy a presentar, no hay mucha información, hay menos información en México, hay básicamente muy pocas presentaciones, muchas se utilizan fuera de lo que está establecido por la FDA y por la Unión Europea de Medicamentos, tienen, obviamente cumplen su efecto, sin embargo, pues los riesgos asociados, sobre todo porque no tenemos un control en la dosis exacta para administrar estos medicamentos, resulta que no sea tan útil su uso. Entonces, vamos a empezar. Ok. Entonces, bueno, los andrógenos, aunque ustedes no lo crean, cumplen funciones fisiológicas en la mujer, aunque mucha gente no lo crea, ustedes saben que el ovario y la glándula suprarrenal, específicamente las células de la teca del ovario, son una fuente productora de andrógenos, principalmente testosterona, androstendiona, y el síndrome de deficiencia androgénica en una mujer que llega a una menopausia natural es difícil de caracterizar, debido a que los síntomas se atribuyen más a la deficiencia de estrógenos. El tratamiento, por lo tanto, les digo, es un motivo de controversia, sobre todo por los efectos nocivos que pueda causar a la salud de la mujer. Aquí les estoy mostrando un esquema de la esteroidogénesis adrenal, está básicamente, bueno, es en los testículos, obviamente sucede también en el ovario, como a través de las partículas de colesterol LDL, tenemos el sustrato para que a través de la pregnenolona ocurra el metabolismo hacia androstendiona, sabemos que la androstendiona a través de la 17-hidroxibeta-esteroidogénasa tipo 2 se convierte en testosterona y que la testosterona en tejidos periféricos se va a convertir en aromatasa para tener estradiol y que al mismo tiempo se va a convertir en su forma bioactiva, que es la dihidrotestosterona por la 5-alfa-reductasa y estas enzimas pues obviamente también las tienen las mujeres. Entonces, los andrógenos plasmáticos en la mujer son principalmente 5, en orden decreciente según su concentración plasmática son la de hidroepiandrosterona sulfato, la de hidroepiandrosterona no sulfatada, la androstendiona, la testosterona, la dihidrotestosterona y sin embargo, bueno, los tres primeros son los que se consideran como prohormonas porque sabemos que se van a convertir finalmente en testosterona y posteriormente en dihidrotestosterona para actuar en el órgano blanco. El origen es ovárico y suprarrenal, 1 a 2% se libera en forma bioactiva y 10% corresponden de los andrógenos en la mujer a los de la concentración que hay en el hombre. Entonces, en cuanto a la de hidroepiandrosterona pues tenemos que no se modifica con el ciclo menstrual ni con la menopausia. Ustedes saben que de acuerdo a las fases del ciclo menstrual teniendo como inicial la fase proliferativa, luego la fase ovulatoria y la fase secretora tenemos que los andrógenos en la fase proliferativa o fase folicular suelen estar disminuidos porque su producción es a cargo de las células de la teca y sabemos que la teca recibe estímulo principalmente de la hormona luteinizante y la hormona luteinizante tiene concentraciones bajas en la fase folicular y llegando a la fase lútea es cuando sufre su aumento. Por eso, eso también es importante cuando nosotros querramos tomar un perfil gonadal en alguna mujer. La de hidroepiandrosterona sulfato disminuye con la edad y pues su cuantificación puede ser una medida confiable sobre todo en la producción de esteroides a nivel suprarrenal. Tenemos la de hidroepiandrosterona que seguramente han escuchado hablar en ella en el mercado. Hay muchas presentaciones actualmente que vienen entre 25 y 50 miligramos de de hidroepiandrosterona que se venden como suplementos alimenticios o inclusive junto con vitaminas. No hay prescripción médica o más bien no requiere prescripción médica para su compra y corresponde el 50% de su producción en las zonas reticulares de la glándula suprarrenal, el 20% por las células de la teca y un 30% a través de una conversión mediada por una sulfatasa que le quita el grupo sulfato y la deja solamente como una de hidroepiandrosterona. La androstendiona, que es el de los principales andrógenos que libera el ovario, tiene una producción equivalente de un 50% y un 50% entre las células de la teca y la glándula suprarrenal. Y la androstendiona correlaciona directamente con las concentraciones de testosterona para cuando tomamos sobre todo perfil tiroideo. ¿Y qué pasa con la testosterona? Bueno, pues ustedes recordarán que el 25% se produce en la suprarrenal y en el ovario y el 50% restante se produce a través de una conversión periférica de los precursores que les comenté. Aquí es muy importante mencionarles que sobre todo los síntomas de deficiencia androgénica los podemos observar en pacientes que son sometidas a uforectomías secundarias, a lo que ustedes quieran, a cirugía, a radioterapia, a quimioterapia o bien en pacientes con una insuficiencia adrenal secundaria o primaria en donde la glándula suprarrenal pues deja de funcionar. Ahí es donde vemos sobre todo el beneficio de la terapia con andrógenos porque les mejora significativamente todos los aspectos en cuanto a la función sexual. La importancia de la testosterona, eso sí es de mencionar, fisiológicamente hay un pico de testosterona que se asocia con la ovulación y es de 1.5 veces el nivel de estrógenos, o sea 350 picogramos de tiniel estradiol contra 200 picogramos por mililitro de testosterona durante la ovulación. Entonces bueno, eso es secundario al pico de LH que tenemos antes, justo antes de la ovulación. Las concentraciones mayores de testosterona al igual que en el hombre, cuando queremos nosotros valorar una andropausia en un hombre, les pedimos concentraciones de testosterona varias porque con una no es suficiente y se las pedimos principalmente en la mañana, que es cuando las concentraciones alcanzan su mayor concentración, su mayor producción. La testosterona entonces, bueno, pues es importante en la conducta sexual femenina y masculina, condiciona obviamente o es parte de la motivación, del deseo, de las sensaciones eróticas que se puedan producir y generalmente se dice que una mujer a los 60 años de edad tiene la mitad de la concentración de testosterona que tenía antes de los 40, lo cual es una de las bases o una de las razones por las que pues muchas farmacéuticas y han querido dar tratamiento con testosterona para mejorar la respuesta sexual en la mujer posmenopáusica. ¿Y qué hay con la dihidrotestosterona? Pues ya lo que les decía, es la forma bioactiva de la testosterona y actúa básicamente sobre su receptor nuclear. Entonces, tenemos una imagen aquí, en donde tenemos a la testosterona, cómo está la membrana de la célula y se va a convertir a través de las 5 alfa reductase en dihidrotestosterona, va a actuar sobre su receptor de andrógeno que se va a unir a su elemento de respuesta a nivel nuclear y entonces a través de los receptores de andrógenos va a activar y a través de varios coactivadores que van a facilitar su acción, pues va a producir los cambios a nivel de órgano blanco. Y por otro lado, tenemos igual a la aromatasa, aquí tenemos a la 5 alfa reductasa y tenemos acá a la aromatasa. La aromatasa sabemos que nos va a ayudar a convertir la testosterona en estradiol, la estradiol va a actuar sobre los receptores de estrógenos, igual también va a tener un elemento de respuesta que le va a ayudar a actuar a nivel del núcleo y entonces vamos a tener el efecto en órgano blanco. Entonces, el tratamiento con inhibidores de la aromatasa también, que por ejemplo se utiliza en pacientes con cáncer de mama, al mismo tiempo pues nos aumenta las concentraciones de testosterona y es una de las formas de evaluar también cómo mejora la respuesta sexual en estas pacientes en quienes no podemos utilizar andrógenos precisamente por el aspecto neoplásico. ¿Qué hay con la menopausia? Pues la testosterona sabemos que viaja unida a la globulina fijadora de albúmina en un 78%, hay un declive menor de testosterona que el de estrógenos en la mujer con menopausia y el 50%, hay lo que les digo, mujeres que están sometidas a oforectomía son aquellas en las que vemos más evidentemente los síntomas asociados a déficit de estrógenos, tienen una disminución de un 50% en la concentración y otras condiciones que nos pueden disminuir la concentración de testosterona biodisponible pues son por ejemplo pacientes con hipogonadismos que no necesariamente tienen que ser, o hipogonadismos pospuberales, es decir, en donde la mujer tuvo su menarca, su telarca, su pubarca, desarrolló características sexuales y posteriormente por alguna causa secundaria una oforitis autoinmune o un tumor hipoficiario, pues tienen un hipogonadismo o aquellas pacientes con una insuficiencia ovárica prematura, en donde sabemos también que los ovarios pues dejan de funcionar antes de los 40 años y siendo fuente de producción de andrógenos podemos ver entonces una disminución en las concentraciones de andrógenos en estas mujeres, la insuficiencia adrenal que obviamente condiciona una falta de respuesta en la producción de andrógenos por la capa reticular, son pacientes que característicamente pues tienen disminución parcial lo completa del vello púbico y del vello axilar y obviamente alteraciones en la función sexual o bien la terapia con estrógenos que va a provocar cambios en la unión con la globulina fijadora de hormonas sexuales. Entonces, durante la transición menopáusica, que ustedes recordarán que ocurre entre 5 y 7 años antes de llegar al último sangrado que es el de la menopausia, ocurren diversos cambios en la mujer, es uno de los periodos en donde mayor sintomatología vasomotora y genitourinaria hay, es una etapa también en donde está indicada principalmente la terapia hormonal para aliviar estos síntomas y es una etapa también que es pues muy molesta para la mujer porque comienza bien con su sintomatología vasomotora y además con cambios en la regularidad de las menstruaciones lo cual pues en muchas les discapacita su vida normal, ¿no? porque no saben cuándo van a manchar, de repente están sangrando, de repente se les quita, ya no tienen un patrón regular de menstruación y obviamente eso disminuye mucho la calidad de vida de las pacientes, de la mujer. Entonces, en la transición menopáusica las concentraciones de andrógenos libres pueden aumentar, ¿por qué? Porque al disminuir, bueno, disminuye la concentración de estrógenos puede haber un ligero aumento de la globulina, perdón, hay una discreta disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales lo cual va a favorecer entonces la producción o la concentración libre de los andrógenos y por lo tanto pues van a poder llegar a órgano blanco. Por eso, esa es una también de las situaciones por las cuales o donde surge la controversia de por qué sí atribuir la disfunción de la líbido y la disfunción de toda la sintomatología relacionada a la actividad sexual a solamente los andrógenos o bien en combinación junto con los estrógenos. Entonces, bueno, además recordar que en la posmenopausia pues hay una producción extra gonadal derivada de los andrógenos circulantes, en donde vamos a seguir teniendo estrógenos a través de la actividad de la aromatasa a nivel periférico que nos va a convertir la testosterona en estradiol y esa testosterona pues que va a venir de origen suprarrenal y pues la disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales que a lo que les comentaba, lo cual nos produce un aumento de andrógenos libres circulantes y mayor aromatización, lo cual algunos autores también lo mencionan como un estado compensatorio, o sea, el cuerpo no es tonto y de alguna manera protege a la mujer de la deprivación estrogénica a nivel ovárico que va teniendo con los cambios que van surgiendo a lo largo de su vida. Entonces, se dice en algunas publicaciones que inclusive esta discreta mayor liberación de andrógenos circulantes en sangre puede mejorar el apetito sexual o incluso la conducta en algunas mujeres que están yendo hacia la transición menopáusica o que están ya en los primeros años o en el primer año de la menopausia. Hay grupos de pacientes que posiblemente se vean mayor beneficiados por el uso de la testosterona, como las pacientes con pedia de tejido ovárico, que era lo que les mencionaba, debido a cirugía, citotóxicos o radioterapia. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues no hay síntomas específicos que podamos adjudicar a deficiencia de andrógenos, sin embargo, bueno, pues sí se han mencionado deterioro en el funcionamiento sexual, la motivación sexual, la fantasía, el goce, la excitación, la védia del vello púbico y axilar, sobre todo cuando hay un problema suprarrenal. Síntomas vasomotores más intensos. Osteoporosis y sarcopenia es uno de los beneficios probados del tratamiento con andrógenos, la mejoría en la densidad mineral ósea, cefalalgias, que es un síntoma inespecífico, y disminución en la calidad de vida. ¿Y qué pasa con las mujeres con diabetes? Bien sabemos, sí, que pueden tener una disfunción sexual, al igual que en el hombre diabético descontrolado, y pues hay una reducción significativa en el índice de función sexual, obviamente hay disminución de la líbido, de la lubricación, de la dispareunia y el orgasmo, sin embargo, aquí pues intervienen factores metabólicos y factores neurovasculares. Ahí se menciona alteraciones en el péptido intestinal vasoactivo y en la sintasa de óxido nítrico, lo cual va a alterar la vasocongestión a nivel vaginal que pueda haber durante la actividad sexual y falta de lubricación, lo cual las lleva, pues bueno, a la disminución en la frecuencia de actividad sexual de estas pacientes y obviamente disminución en su calidad de vida, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarlas. Y además, bueno, se menciona también un estado de inflamación silente, asociado al descontrol metabólico y la producción de citocinas proinflamatorias. ¿Y cuáles serían los beneficios que se han probado de la terapia con estrógenos? Pues el incremento en la líbido comparado con el estrógeno y el placebo en algunos reportes, aunque en algunos otros no, en algunos otros mejora después de la combinación de estrógeno con testosterona y que hay presentaciones que traen ambos medicamentos. Diversos estudios mencionan que los estrógenos esterificados más la metiltestosterona tienen una mejoría significativa del deseo sexual comparado solamente con los estrógenos solos. Y por otro lado, pues está la de hidropiandrosterona oral sola, que en teoría mejora el deseo y la satisfacción en mujeres con insuficiencia adrenal. Entonces, ¿qué pasa con la testosterona y el hueso? Pues bien, tenemos a la testosterona que va a actuar sobre la 5-alfa reductasa, una actividad demostrada en el hueso humano para convertir a la dihidrotestosterona y esta va a actuar sobre su receptor androgénico, que está presente en los osteoclastos humanos y eso va a ayudar a prevenir la pérdida ósea. Y por otro lado, está la aromatasa, que está presente en los osteoclastos, que nos va a convertir al 17-beta estradiol y al mismo tiempo, sobre el receptor de andrógenos, sobre el receptor de estrógenos, va a actuar en los osteoblastos humanos para prevenir la pérdida del hueso. Entonces, van a mantener la densidad mineral ósea y la composición corporal. En un estudio de 9 semanas, los estrógenos solos, contraestrógenos, más metil, testosterona, ambos redujeron marcadores urinarios de resorción ósea, pero sólo la terapia combinada mejoró la densitometría ósea, que era lo que les decía hace rato. Y las pacientes con hiperandrogenemia, pues pueden tener mayor densidad mineral ósea. ¿A qué pacientes me refiero? Pues a las pacientes prototipo, que son las del ovario poliquístico y algunas otras condiciones como tumores bilizantes o alguna otra situación. ¿Qué hay de la testosterona inyectable? Que seguramente han escuchado nombrar también. Hay presentación dual con estrógenos, generalmente alcanza un pico farmacológico arriba de 150 nanogramos por decilitro, sin embargo, su absorción no es completamente estable y las concentraciones plasmáticas suelen ser inconstantes, lo cual no lo hace una presentación idónea para poder utilizarla en forma rutinaria o como tratamiento a largo plazo en este grupo de pacientes. Los intervalos son inconstantes. Derivado de esto, derivado de sus cambios en la farmacocinética tan fáciles, pues hace que los intervalos de aplicación sean inconstantes en relación a la reaparición de los síntomas. En general se dice que puede ser cada cuatro a seis semanas, sin embargo, puede haber pacientes que antes de esas cuatro semanas presenten ya los síntomas derivados de una disminución de las concentraciones. A diferencia de lo que sucede en el hombre, en donde las concentraciones permanecen un poco más estable y eso nos permite dosificar cada tres semanas, cada cuatro semanas o hasta cada tres meses con las presentaciones de depósito como el nebido, por ejemplo, que han de haber escuchado por ahí.